Maya ¿Cómo se llama tu hermanita? Maya ¿Qué es? Esa es su hermodita Mami, mami Mami, pajaritos Tiene pajaritos en su hermodita, ¿viste? Si Está durmiendo Está durmiendo, toda linda, ¿no? Está durmiendo, estoy durmiendo Ok, buenas noches, Tiago Ay, qué ¿Ya dormiste? Si Ah, eso fue rápido ¿Me voy a prestar? ¿Qué? Maya ¿Maya qué te va a prestar? Un detenado Sí, ella te compró un regalito No ¿No? Te compró un juguete Te compró un juguete No quiero un juguete ¿No quieres un juguete? Quiero otro juguete Ah, quieres otro juguete Me compró un regalito ¿Por qué no vas a preguntarle a papi A ver si él tiene el juguete Que te regaló Maya? Cuida, Duguito ¿Qué, mi amor? No quiero hacer una foto Ah, no, yo no te estoy tomando una foto ¿Quieres darle un beso a papi? Maya ¿Quieres darle un beso a papi? Maya ¿Le querés darle un beso a papi? No No, no Maya Ok Chao Chao Chao, chao Chao Entonces Porque yo vení a verla Maya Yo vení a ver el regalo Yo fui a la oficina y lo vi Porque querría ver un... Cuidado, siéntate Siéntate, Tiago Mami, yo también el regalo Ok, Huguito ¿Ya lo viste? Sí ¿Quién salió de mi panza? Ya salió de mi panza, viste Yay, yay, yay Por fin ¿Quieres darle un beso a papi? ¿Quieres darle un beso a papi? Hugo ¿Quieres darle un beso a papi? No No, no se abre esto Cuidado Hugo, te puedo pedir que no brincones Ay, ay, ay ¿Quieres ver el regalo? Hugo, ya te dijo que no quiere ver el regalo, mi amor No se abre esto Ahorita le pedimos a papi que tiene los brazos largos, que te lo agarre Hugo, Hugo, Hugo Hugo, Hugo Es la tercera vez que tengo que no brincones en la cama Cuando puedes saltar así, le vas a pegar en la cabeza En la cama sentados, ok Maya, me estás tu regalo, te lo siento, ¿sabes? Este es tu regalo Gracias, Maya Maya, el regalo da Y el regalo da para vos Agárralo, es tuyo Agárralo, tío ¿Es mío? ¿Te lo está regalando Maya? Cuidado, cuidado Pasito ¿Quieres que te lo transforme? Vamos al tío y en abril No le dijeron gracias a Maya Gracias, Maya Le puse la... Le puse la... 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 La...